Para Ovación del Sur estamos con el director técnico del equipo del Olímpico San Francisco, Adolfo Quispe. ¿Cómo está, señor Adolfo? ¿Qué nos puede decir? Contento por el triunfo. Son nuestros triunfes puntos y tenemos un partido más y con eso podemos clasificar como mejores terceros, me parece. Bueno, todavía hay entonces esa posibilidad abierta para esta ocasión. ¿Desde cuándo está dirigiendo este equipo? Toda la etapa en la liga y esta que es en la liga de la Copa Perú, estos tres partidos, bueno, es importante estar con la gente y están con la moral alta para el próximo partido. ¿Los demás rivales qué les pareció? Es un equipo que habíamos perdido frente al Internacional, un partido muy parejo, pero son 15 minutos en donde nos descuidamos y nos hicieron los goles. Entonces, perdimos allá en Cerro Colorado pudiendo ganar, no perdimos un penal. Bueno, son cosas que ahí se pasan en full y se pagan caro las consecuencias luego. Este partido fue un poco asequible con un rival que está conformado en un 80% de elementos jóvenes. ¿Pensaba ganar? Todo, la mentalidad es salir a ganar. Que ya está asequible, ya está asequible, pero también nosotros estamos jugándonos en la clasificación y bueno, se dio el resultado, ¿no? Felicitaciones entonces, ojalá que logre su objetivo, profesor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.